El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Gloria a ti Señor, gloria a ti Hoy me voy a basar en la predicación en esto Reconocemos a Cristo Porque solo los pequeños pueden conocer a Dios Solo los pequeños Y cómo esto viene precisamente en contra De tantos pensamientos He estado en algunas escuelas de teología Donde se dice realmente sin que sea cierto Que se va a dar una licencia en teología Pero los laicos que estudian ahí pues piensan Que realmente van a obtener una licencia en teología Y aunque no hay tal cuestión De manera ni siquiera legal Mucho menos canónica Hay una idea de un crecimiento De un crecimiento De un crecer Y resulta que es al revés Y también en otras partes más serias También se nos habla de un crecimiento Cuando en realidad Lo que tendríamos que aprender Tanto del Señor Jesús Como del profeta más grande que ha habido en el mundo Y me refiero a las propias palabras del Señor En cuanto a se refiere a San Juan el Bautista San Juan el Bautista dice Conviene que él crezca y yo disminuya Es decir que me haga pequeño Y hoy el Señor nos lo dice también Solo los pequeños pueden conocer a Dios Solo los humildes pueden conocer a Dios Cuando nosotros nos vamos revistiendo Cada vez con vestimentas y ornamentos más bonitos Pero junto con eso nuestro orgullo Nuestra soberbia va creciendo también Pensando que estamos separados de los demás Que somos más que los demás Porque Dios nos ha llamado de alguna forma Entonces no podemos nosotros permitirle la acción Al Espíritu Santo en nuestros corazones No podemos ser lavados Solo por Jesús conocemos al Padre El Evangelio de hoy nos lo dice el Señor Refiriéndose sobre todo a los judíos Que pensaban que porque tenían el Antiguo Testamento Conocían realmente a Dios Padre Y sin embargo el Señor dice Nadie conoce al Padre sino al Hijo Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Es decir No hay una manera de acercarnos a ninguno de los dos Ni al Hijo ni al Padre Sino es por el don del Espíritu Santo Y el don del Espíritu Santo Que es infinitamente suave No violenta nuestro libre albedrío Tenemos que nosotros permitirle Al Dios Espíritu Santo En nuestro corazón En nuestra mente En nuestra vida Con nuestra humildad El que nos pueda transformar Para poder acercarnos Y conocer Al Hijo Al Padre Y al mismo Espíritu Que Dios misericordioso Que se dignó Encarnarse Del Espíritu Santo Y la Virgen María Envíe sobre nosotros Su bendición Hoy Y siempre Amén Amén